Noviembre se vive en Conivel Disco Sábado 5 de noviembre Te presentamos un show imperdible Uno de los músicos que participó en la última película de Natalia Oreiro Representando a la inolvidable Gilda Es el ángel norteño Y va a estar en el escenario de Conivel Disco En vivo, en vivo Después de tanto caminar Ni cerca estoy de olvidar No puedo piensar Sebastián Mendoza Una noche inolvidable No te pierdas El show en vivo de Sebastián Mendoza Show programado para las 1 de la madrugada Entradas limitadas anticipadas en venta En Conivel Disco Más info en el Facebook de Conivel Disco